¿Cuáles son las más ganas que nunca? No, ahora tengo más ganas que nunca. Ahora que sé que puedo participar más a menudo, así que ahora estoy con más ganas que nunca. Tonto no voy a ser. Ya sé que el equipo está bien, el equipo el otro día ganó y sé que lo voy a tener difícil entrar, pero bueno, tendré que luchar para intentar hacerme otra vez con un puesto en el once. Nunca una lesión viene en un buen momento, aunque si no estás jugando quieres estar bien por si tienes algún minuto y si estás jugando, pues porque estás jugando. Y la verdad que me fastidió en ese momento porque me encontraba bien, físicamente estaba encontrando el punto que necesitaba para hacer las cosas mejor y sí que no fue buen momento el de la lesión, pero el equipo ahora está bien, que es lo importante, y yo me encuentro bien también, así que por lo menos contento. No puedo estar igual que antes, pero sí que físicamente me encuentro mejor de lo que esperaba estar a estas alturas. La semana primera que entrené con el equipo después de la lesión sí que hice cosas aparte cuando acabé el entrenamiento por mi cuenta y la verdad que me encuentro bastante bien. Por un lado, hablando mal, joder, que no se haya hablado nada del tema, sí que yo tengo muy claro que que nos Asuna no nos van a dar bola por ningún sitio, pero bueno, pues los primeros días sí que yo pensaba con la cabeza caliente de que él estuviera de rositas y jugando, pues no me parecía bien. Pero bueno, ahora ya lo he olvidado, no quiero darle más vueltas y nada, al final estoy bien y es lo importante. No, para nada, no. Habló Andrés Fernández, le conoce, y sí que habló con él y tal, y dijo como que había sido sin querer y tal. Yo creo que no cuesta nada pedir perdón cuando yo sé que sin querer no fue. Por cómo recibí el golpe, desde luego que eso sin querer no se hace. Pero bueno, yo no le voy a dar más vueltas, que le vaya bien, pero bueno, no cuesta nada pedir perdón. Si lo hubiera hecho yo, desde luego que habría perdido perdón, aunque lo hubiera hecho queriendo, no cuesta nada quedar bien. Pero bueno, oye, él verá. Yo la conciencia la tengo muy tranquila. En el primer momento el golpe me dolió muchísimo. Estuve hasta altas horas con mucho dolor y sí que lo primero que piensas es que tienes roto todo lo que puede haber por ahí. Y luego, una vez que voy al banquillo y me mira Pachi el doctor, pues sí que me dijo que no parecía que tenía nada. Yo pues sí que empecé a pensar que era un simple golpe, pero bueno, luego ya cuando fui a la clínica después de cenar y me hicieron las pruebas, pues bueno. Sí que los primeros dos días, el fin de semana fue un poco duro, pues habíamos ganado y por supuesto estaba contentísimo. Pero bueno, pues sabiendo lo que tenía, que tenía que estar un tiempo parado, pues sí que estuve unos días un poco duros. Pero bueno, luego ya quería recuperarme cuanto antes, recuperarme bien sobre todo y bueno, ya esperemos que esté olvidado. El miedo a perderlo, no he tenido miedo, la verdad que con los compañeros he comentado que en cuanto entro a entrenar se me olvida. No creo que sea bueno que se me olvide porque tengo que tener un poco de cuidado todavía. Pero bueno, de momento no me duele, que es lo más importante. Y bueno, ya estoy evitando choques, evitando cosas que me puedan venir mal. Y cuando llegue el primer partido, pues ahí sí que olvidaré todo. Pero de momento no gano nada entrando a los choques y eso porque puede ser peor. Yo tampoco voy a tener ningún cuidado. Al final esos partidos, esos y todos, sí que es el Barça, es un partido muy bonito. Pero bueno, a la hora de jugar no hay golpes que intentes evitar porque cada partido es importante. Y a mí, si juego el siguiente partido, que es la casualidad que es el Barça, me da lo mismo. O sea, yo voy a ir a muerte como pueda y me voy a olvidar de lo demás. Pues lo he visto muy bien, muy bien. El día del Atlético Madrid el equipo estuvo muy bien. Estuvimos vivos hasta el final. Yo creo que tuvimos alguna opción para empatar el partido. Sí que empezó cuesta arriba. Ellos empezaron muy bien. Pero bueno, luego aquí contra el Levante la primera parte estuvo de maravilla. Para mi gusto yo creo que pudimos ir 3-0 por lo menos al descanso. Luego en la segunda parte empezamos más dormidos y se complicó. Pero bueno, luego el otro día fue un partidazo. Da gusto ver así jugar al equipo. Yo, bueno, por la tele se vio un partidazo. Cómo tocamos el balón. El Málaga no sabía ni cómo defendernos. Y la verdad que da gusto. Lo principal es que el equipo esté lo bien que está. Así que estamos todos muy contentos. El otro día, es anecdótico, pero en la tele dijo un directivo, creo que era del Málaga, que parecía el Bayern y es mucho decir. Pero bueno, da gusto que la gente vea que somos un equipo no diferente, pero que intentamos jugar el balón, que lo jugamos y así se ve reflejado en el campo. Y al final la gente que, como yo en este caso de mi estilo, pues sí que se agradece que el equipo tenga ese estilo de juego. El Barça yo creo que cuando más sufre, por mucho que corran y que físicamente sean máquinas, por así decirlo, cuando más sufre es cuando no tiene el balón. Entonces hay que intentar jugar como lo hicimos en Málaga, que corran ellos también detrás del balón, como lo hemos hecho los demás otros muchos partidos contra ellos. Y que vean lo que es la otra cara de la moneda. El siguiente fin de semana tienen el Madrid, o sea, que se quede mejor recuperándose para estar mejor el siguiente partido. Pero bueno, el Barça, al final, juegue quien juegue, sí que es verdad que son todos muy buenos. Pero bueno, el que juegue sustituyendo a Messi, yo creo, aunque sea fácil decir que va a hacer lo mismo que Messi, es imposible. Pero bueno, yo he visto unos cuantos partidos y yo creo que le dan muchas. O sea, yo no creo que sea piscinero para nada. Muchas veces no saben cómo pararlo y le hacen falta y yo creo que es un jugadorazo y lo está demostrando. Siendo sincero, yo sé que ahora mismo lo lógico es que el día del Barça no empiece de inicio. Pero bueno, yo voy a entrenar para hacerme el hueco que tenía antes de lesionarme. El equipo está muy bien. Lo importante es que el equipo saque algo positivo contra el Barça. Y bueno, yo esperaré mi turno donde me toque, pero entrenando a tope para estar bien cuando me toque. Y bueno, tezę. Gracias.